Presentación de corta cercos, corta bordes, STI a batería, HSA 26, muy bueno, inalámbrico y con muy buenas características. Acá le estamos haciendo una entrega técnica a Paula Tarditti, que es de un estudio de paisajismo muy bueno. Le vamos a recordar a la gente cómo es tu Instagram, por favor. Sí, arroba estudio Paula Tarditti. Bueno, la vamos a robar para que vean también la cantidad de trabajos y todo lo lindo que hacen, para que también sepan que nuestros clientes hacen muy buenos servicios. Acá la gente de Benavides, Escobar, Nordelta, toda esta zona, ¿no? Bueno, buenísimo. Vamos a la característica de este equipo. Básicamente lo que tenemos, lo que es muy importante que me lo preguntaba Paula, que yo no lo recordaba, la autonomía. Tenemos 110 minutos de autonomía. Eso es para la gente que a veces dice, no, me compra algo a batería, pero me va a aguantar, es como antes, no aguanta. Muy buena autonomía. Y también aclaramos que es una batería de ion litio. Hoy las baterías de ion litio no tenemos el problema que si se descargan ya no se recupera más. No vamos a tener ese inconveniente. Más allá de que una de las recomendaciones que dice Stihl es que cuando la máquina no la vamos a utilizar, y ahí va el primer consejo, la podemos dejar cargada con la máxima totalidad de carga. ¿Para qué? Para que justamente cuando la vaya a utilizar no esté descargada por completo. Igual con ion litio no debería haber inconveniente, pero eso igual Stihl lo recomienda. Después, un kilo, la verdad que es muy liviana, un kilo es muy simple para la gente. Y tenemos dos elementos, el que es el cortador, que es el que te explicaba para el ceste, que ahora lo vamos a ver. ¿Puedo agregar algo? Por favor. A mí me viene bárbaro este elemento para los toquearios. Perfecto, que ya no me explicabas hoy, ¿no? ¿Qué haces con eso directamente? Cortando, Sofía, yo, que tenés la forma de nube y demás. Claro. Jugás, le da forma, le da forma. Exacto. Y aparte lo bueno, mirá, y vamos a crear ya otro tip. Cerrame si querés la puerta allá. Otra cosa que vamos a crear que es muy bueno, en un cortacerco convencional o un cortador desconvencional, una cuchilla queda fija y la otra gira. Mirá acá. Fija, como que van filando, nada más sencillo. Y tenemos filo tanto de un lado como el del otro. Al tener filo de un lado y del otro, va como peinando el equipo, entonces lo va a ir dejando más suave y va a evitar el rebote. Entonces vos, cuando estés haciendo ese trabajo, no vas a tener el rebote que tenés convencionalmente en otras marcas. ¿Está bien? Y bien manual. Y bien manual, muy simple. Fijate lo que es. Es muy simple de utilizar, nada, nada, y muy básico. Bueno, este mismo equipo también, me voy acordando mientras te voy nombrando, ya te lo dije a vos hoy, sirve esta misma batería para la mini motosierra GTA que va a ser tu próximo producto. Tu próxima compra. Tu próxima compra, comparte en batería y van a venir una cantidad de productos que van a formar parte de esta familia con esta batería. Perfecto. Para que lo puedas utilizar. Bueno, aclarado eso y seguimos con las características, acá tenemos 12 centímetros de ancho de este equipo y el cortacerco tenemos 20 centímetros. La batería es de 10,8 volts, es anecdótica porque la autonomía, lo importante es ver que tenemos 110 minutos. Y vamos a, como ya lo mostramos, ya mostramos que el equipo, cómo se utiliza lo que es el cortador, es muy simple. Igual ya hicimos varios videos en nuestro canal que vamos a subir, yo en casa la tengo, así que voy a subir un par de videos más para que lo vean. Vos también nos vas a robar con otro trabajo que vas a hacer. Sí, sí, seguro. Obviamente, y lo más importante es mantenimiento, que es lo que le explicaba Paula. Saco para hacer mantenimiento siempre la batería, por favor nunca hacerlo porque te podés deslizar la mano y podés prender el equipo. Termino de trabajar, W40, que es el típico W40 que se consigue en cualquier ferretería, y le aplico un poquito acá y con un paño o con servilleta descartable de papel, lo limpio y le saco toda la savia que se formó. ¿Por qué esa savia cuando se va formando me va haciendo una capita que me va frenando las cuchillas y eso me puede ir dañando el sistema? ¿Estamos? Sí. Estas mismas cuchillas que están acá, venís muy cerca con la cámara, ¿ves que tienen un ángulo? Es como un ángulo de 10 grados más o menos, ¿lo ven ahí? Un ángulo tan pulgado, eso es lo que corta, tanto de arriba como de abajo no, en este caso no la tenemos de abajo. ¿Eh? Entonces, esto que está arriba, si el día de mañana vos lo querés mantener, te agarrás una lima plana, en estilo las tenemos, si no se pueden conseguir una ferretería, y con la lima plana, cuando ya veo que está un poquito desgastada, le doy un retoquecito. Perfecto. Para un lado y nunca vuelvo. Es la misma que se usa para tijeras de poder, la lima está... Exactamente. Y ¿qué hago? Ese mismo filo que le di, si vuelvo se lo saqué. Voy para un lado nada más, voy para un lado y lo saco, voy para un lado y lo saco. Y este mismo, desde el otro lado, voy para un lado y lo saco. Tengo la vestida. ¿Está? Entonces con eso la vas a poder mantener. Claro. No hacerlo inicialmente, no hay que hacerlo o comer prematuramente si vemos que el equipo está funcionando correctamente. ¿Estamos? ¿Y cómo reemplazamos el de cortabordes por el cortacerco? Miren qué simple. Hago así, para que ahora vamos a hacer acá, más fácil de acá, y ahí sale. Y acá lo que tenemos son los engranajes. ¿Ves que está como blanquito? Sí. Bueno, es apenas un poquito de grasa que lleva al desmantenimiento. Que no va a una grasa delito, es una grasa un poquito más espesa, pero cuando quieras pasas por el local y nosotros lo hacemos sin cargo para que lo tengas. Bueno, y ahora vamos a sacar el accesorio, el otro accesorio que es el cortacerco. Esto es como en vivo, prefiero perder más tiempo y hacerme todas las preguntas que quieras. Sí, el tema de la grasa, ¿cuánto tiempo? Esa grasa que voy adentro. Mirá, esa grasa en realidad Steel nunca te recomienda que la cambies. O sea que en realidad está pensado para la durabilidad del equipo hasta que termine su vida útil. Bien, bien. Pero nosotros por ahí lo que te recomendamos, está cerquita de acá, por ahí pasás, porque vos la vas a usar bastante, pasás por ahí cada cuatro meses, cinco meses y aprovechamos y le ponemos un poquito de grasa. Perfecto. ¿Está? ¿Cómo montamos esto? Venimos directamente acá. Y vamos a poner la batería. Muy simple, ¿no? Es tipo plug and play. Saco y pongo directamente. Y acá vamos a ver también que ambas cuchillas giran. Miren. Mirenlo, por favor. Entonces, esto está buenísimo. Y parte por mí el trabajo que vos querés hacer, parte lo podés hacer con esto. Vamos a ver qué te va a resultar más cómodo. Igual yo quiero que después me digas la verdad. Que le sueltamos. Sí, que le sumes a la gente y le digas, mirá, la verdad que con esto me gustó más, para lo que quiero hacer. Y así nos integramos un poquito porque nosotros en la teoría, en la mecánica, en la reparación de los equipos podemos ser relativamente aceptables por lo que transmitimos. Pero la que está en campo, la que prueba realmente los equipos, la persona más importante para nosotros es Paula. Ok. ¿Estamos? Eso es fundamental porque vos nos vas a decir realmente lo que pasa en el área de trabajo. Perfecto. Y esto también es lo mismo. Para mantenerlo, hago así, directamente, W40, termino de trabajar y le voy a colocar justamente un pañito o algo y saco toda esa savia. Y para afilarla, también, ven acá, esta piecita que está acá, lo mismo, ven, el ángulo. Ok. Y ahora vamos a dar la vuelta a esta acá y lo tengo también acá. Ok. ¿Eh? Tanto de un lado como del otro. Afilarlo, pero este tipo de elementos no es tan seguido como los cortacercos grandes que usan Nelumbo, que es un cliente nuestro que está en la red, está todo el tiempo. Nelumbo, es cliente nuestro, está todo, hicimos publicidad Nelumbo. O después nos tiene que dar la comisión. Claro. Una broma. Y Nelumbo está todo el tiempo trabajando y claro, los muchachos están, viste, a sol, a sol, con un equipo, claro, profesional. Vos estás haciendo algo más concentrado, con tiempos más espaciados y otro tipo de trabajo. Sí, mucho más espaciado. Entonces, bueno, eso es lo otro que hay que hacer. El cargador es muy simple, el cargador tiene un detalle, directamente tiene... ¿Ves estos dos agujeritos que están acá? Podés poner dos Fischer en la pared con dos cabecitas y lo podés dejar con luego acá y directamente lo podés poner ahí. Y todo este exhibidor, todo este exhibidor también tiene estos agujeritos para que lo puedas colgar en la puerta del pañuel, acá que tu barrio va a estar muy contento, que le cargues algo más, un artefacto más en la casa, donde lo quieras colocar, ¿no? Y bueno, cuando voy a cargar la batería, la batería tarda un tiempito, tarda más o menos una hora y media, dos horas en cargarse, en su plenitud, y lo voy a colocar acá, en esta condición, y como le explicaba al señor y a la señora y a Paula, que puede ser que se ponga rojito o colorado esto, quiere decir que todavía la batería está todavía muy caliente, entonces cuando tenga la temperatura adecuada, va a ponerse a cargar, y cuando se termina de cargar, se pone en verde, quiere decir que ya está al 100% de la carga, para que pueda utilizar la misma. Después no hay más mantenimiento que otra cosa, porque esa batería, esto lo bueno, la diferencia de la explosión, que yo le digo a los paisajistas y sobre todo a los jardineros que usan cortacéspedes y todo ese tipo de máquinas, no puedo entender todavía que sigan con máquinas explosivas. En Europa, el 60-70% ya está teniendo a usar la batería. Hoy vino un cliente que tenía un parque en la casa, que había comprado una cortacéspeda de Huxley, ¿no? Cuatro ruedas y la tuvo más o menos tres años. Y ya empezó con los problemas, que el carburador, que la trajo a reparar, que igual no le gustaba, que tenía que hacer mantenimiento, y hoy se llevó una cortacéspeda batería de empuje en igua, prácticamente por lo mismo que sale una máquina explosiva. Entonces, hoy mi consejo, más allá de que ya te está sumando la familia de batería, es que el día de mañana, trates de tener toda batería, cero mantenimiento, cero olor, muy amigable con el medio ambiente, menos ruido, menos contaminación, o sea, ganamos por todo el olor. Bueno, hablo mucho. Feliz con mi herramienta. Bueno, gracias, y mucha suerte, y quiero que después nos comentes un poquito en la práctica cómo funciona. Sí, sí, perfecto. Bueno, Paula, muchas gracias por la compra. Nos vemos, no va al par.